bueno aquí está la julie está haciendo los deberes tiene que recortar la letra ya no tiene nada es la letra m pero está escrito en la casa la m vamos a señalar la letra m para que puedas recortar si no nos recorta bien si no le va a salir mal ya mi amor está señalado para que recortes ya recortamos la letra m y ya está pegando la está la goma confundiste el pan lo pone a casita ya lo va a arreglar yo no le pegue a dejar un poco nosotros tendrás viendo cuidado cuando te equivocas qué letra es yulisa lo que estás pegando es una letra y está poniendo gomita está haciendo su y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.